Una situación desesperada vive Silvia Mesa, vecina de la colonia CTC Croc, porque la lluvia que azotó en Nogales la tarde del lunes 2 de julio provocó que el techo de su vivienda construida de solo madera y lámina se volara con la fuerte intensidad del viento. Sí, pues yo cuando llegué del trabajo pues ya mi hermano me habló y me dijo que me había quedado sin casa, que no tenía techo y ya llegué yo y vi que pues abrí la puerta y se cayó el cartón y eso porque ya no tenía techo y de este dije y ya vi, parecía que me había caído una bomba aquí en la casa y pues no tengo, me quedé sin nada. ¿Y dónde pasó la noche? ¿Cómo le hizo? Pues aquí hicieron un pedacito ahí para que acomodaran las cosas, pero la cama ahí se mojó y mi ropa y todo, ya seco y ya guardé, pero me voy a tener que ir de aquí. El dolor que Silvia Mesa siente por haber perdido sus pocas pertenencias que con tanto sacrificio logró tener es innegable en su rostro porque no cuenta con el dinero suficiente para volver a levantar su casa y permanecer en ella, vive sola y no recibe apoyo económico de ningún familiar. Van a quitar esta pared para ponerla para acá porque la madera de allá se fue, se salió todo para allá. ¿Tiene a dónde irse? Pues sí, prestado, pero me voy ahí. ¿Quién le va a ayudar a levantar su vivienda? ¿Material o ayuda económica? Económicamente, pues fui a Desarrollo Urbano y me dijeron que me iban a responder de jueves a viernes, pero quedó Víctor, bienvenida ahora, no sé si vaya a venir, pero pues dos días donde voy a dormir yo. Las condiciones en las que Silvia vive son humildes y su salario difícilmente le alcanza para vivir, ya que solo contaba con lo más indispensable y algunas cosas las ha perdido a causa de la intensa lluvia que afectó su domicilio ubicado en Luis González, 413, al final de la calle Celaya. No tengo agua todavía, porque no ha subido tampoco. ¿No tiene agua ni tiene luz? No tengo agua ni luz. ¿Y cómo subsiste? ¿Con velas? No, pues luz me pasa ella, mi mamá, pero pues no tengo luz propia, no puedo poner refrigerador, no puedo poner nada. Y pues el agua pues compro de pipa. ¿Ya que gasta mucho? Bastante. ¿Cuánto gasta la semana? Pues prácticamente por lo que gano, 700 pesos, 750. Ahí en el refrigerador de mi mamá no me cabe nada. Y pues yo no puedo poner mi refrigerador. ¿Todo no sabe qué va a hacer? Prácticamente no. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Beatriz González, 7 Nogales.